Yo pongo la mano al fuego solamente por dos mujeres La Virgen María y mi Santa Madrecita Por eso hoy te canto de corazón Siempre con nuestra cariñosita de paraguas Son las flores que hoy expresan su sentimiento y su amor Para la mujer más divina del mundo Que es nuestra linda Madrecita Te quiero, te quiero madre mía Que sería de mí si un día me faltaras Así, eso, dale Contigo Sonia Flores Palomino Que viste jaraneo Porque tú eres mi cariñosita Mamita, ¿por qué duras tanto? Papi, ¿tú por qué sufres tanto? Porque en la vida siempre hay solución Porque en la vida siempre hay solución Solo la muerte no tiene remedio Solo la muerte no tiene remedio Porque en la vida siempre hay solución Porque en la vida siempre hay solución Con el amor puro y verdadero Para la mamita más linda Demetra Palomino Con mucho cariño De su cariñosita de paraguas ¡Vamos! ¡Víctor Flores! ¡Así, así, sin llorar! ¡Sin llorar! ¡La vida es una sola! ¡Oh, no! ¡Ahora! Mamitaeta de이야 Mamita Mája Oja Májas Pint of Mája Mája Oja Pint of Mája 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 Májas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!